Están quemados los pocos. ¿Dice hace cuánto? Allá tiene como seis o siete meses. Hace falta las calles también, que no está mal. Hay partes donde no llega la corriente. Castañón están buscando el poder para quedarse como presidente del otro. Este es presidente de Colón B.O.R.A.H. Utsa Kiko apoya. ¿Les apoya el presidente? Sí, es la República. Ah, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, la tiene. El programa de Bienestar de Política Chambé. Canchen Palmar es una de las 31 comunidades del municipio de Tulum que gobierna Diego Castañón Trejo y cuyos habitantes lamentan las condiciones de abandono que se encuentran. Pero sobre todo, que los apoyos que se otorgan siempre se las dan a las mismas personas. Miente el gobierno al decir que la ayuda llega a quienes más lo necesitan. ¿Qué problemas tienen en la comunidad de acá? Somos reporteros y andamos recopilando información de los habitantes de las comunidades. ¿Qué problemas tienen en esa comunidad? Lo que dice la señora que hay calles dañadas, calles en mal estado, calles que no componen. Pues veo casa, veo, pues ya está que la de la chima, la chica no te rezaría. Dice que hay un lado que están bien y otro lado de la terraria están muy mal. van más sus programas se convierten en política en Tulum lo convierten en política y no debe ser así así lo hacen los gobiernos la gente del presidente la gente del presidente que convierte en política los apoyos sociales gracias, gracias Dios Botek Gonzalo, ¿cómo está esta comunidad? ¿cómo está? ¿qué problemas tiene? casi medio mal ¿por qué Gonzalo? porque hay partes donde no llegan la corriente que la gente tiene sus terrenos pero como no hay luz no hay nada, pues no puede ocupar sus terrenos ok, Gonzalo porque hay algunos algunas partes donde no hay no hay energía eléctrica aunque ellos viven pero no tiene luz ni este, ¿cómo se llama? alumbrado público ok, ¿y las autoridades que han hecho? pues no sé no sé, porque ellos estaban allá pero pues no les da cuenta ni el presidente no nos da cuenta no hay corriente no hay agua potable tampoco la policía los que vienen además vino a sacar como se llama la foto de la delegación y ellos fueron otra vez tomaron la foto y fueron de nuevo sí Castañón están buscando el poder para quedarse como presidente del otro sexenio pero pues ya sabes si puedes porque no creo que haya reelección porque aquí se repartieron cosas como triciculos rotoplas cemento cemento todo eso no sé cómo se hace porque hay algunos que no los tocaron nada y otros les tocó doble sí puro de noche llegan a traer las cosas porque si como se llama un programa de gobierno no debe de venir en la noche para repartir cosas por supuesto sí pues ojajile este el presidente del clube ojaj nos apoya el presidente la república ah el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sí y el de Tulum nada no hay ayuda nada ayuda sus calles pues tampoco luz tampoco no hay luz café sí sí pero hay lámparas hay muchas lámparas inservibles sí pues ya se quemaron ¿y policía? ni nada ya no hay policía casi ni nada pues mató la cárcel de la cárcel es que no es necesario cuando un pueblo no necesita policía pero debiera estar acá para que cuide al pueblo ¿no? no Dios está quemado los puertos ¿hace cuánto? allá tiene como seis o siete meses hay otro hay varios y de noche están oscuras sí puros escuros ¿y los delegados? no sé no se me cuentan ¿y el presidente municipal Diego Castañón? creo que no no toma en cuenta también hace falta las calles también que no está mal policías no hay policía a veces allá a veces no ¿usted es beneficiada de algún programa de soy mujer y mujeres? no yo no tengo programa ¿se inscribió? sí pero no no le tocó no sé por qué no entran ¿y las caravanas de salud han venido acá al pueblo? sí a veces vienen a veces ¿usted ha ido a consulta? sí ¿cómo fue la consulta? platíquenos bien cuando hay medicinas pues no pero cuando no hay pues no hay ¿le ha tocado que no haya? a veces el alumbrado público la seguridad el agua son un gran problema que enfrentan cada día los habitantes de Changén Palmar hay decepción de los habitantes de las comunidades en el gobierno que se dijo ser diferente y lamentan que las ayudas y programas sociales se politicen para Chetumal TV Cancún Channel y Contrapunto Noticias Sergio Mastro y Contrapunto Noticias 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 Contrapunto Noticias